Manuel José, el talentoso hijo que aseguran José José tuvo fuera del matrimonio con una colombiana llevó una relación muy estrecha con el cantante en los últimos años sin embargo, Sarita Sosa le prohibió estar presente durante los homenajes, aseguran el supuesto hijo de José José, Manuel José fruto de una fugaz relación con una colombiana, sin duda tiene el talento para demostrar que podría ser hijo del príncipe, con quien en los últimos años vivió una relación muy estrecha, sin embargo no pudo despedirse en los homenajes que le fueron realizados porque supuestamente Sarita Sosa se lo prohibió. Fue durante un concurso de música cuando el joven se dio a conocer bajo el seudónimo Yo me llamo José José, al mismo tiempo aseguró ser hijo del famoso cantante, el joven detalló que fue durante una visita el intérprete a Colombia cuando conoció a su madre y de ese encuentro quedó él. Manuel José se dio a conocer no tanto por utilizar el nombre del cantante sino porque realmente su voz, su manera de intérpreter y su físico, podrían pensar que es el ídolo mexicano en su época de juventud, José José. La fama del joven llegó a oídos del cantante a quien tuvo la oportunidad de conocer y convivir con él en los últimos años del artista, quien también quedó sorprendido por el parecido y el talento del joven. Tanto fue su asombro que decidió apoyarlo en todos los aspectos pese al resultado de las pruebas de al que se realizaron, las cuales supuestamente resultaron negativas. Dicha cercanía y complicidad entre ambos se notaba al verlos juntos, sin embargo tras el reciente deceso del cantante, el talentoso joven no se pudo despedir de él de manera tan cercana como seguramente hubiera querido, ya que fuertes rumores señalan que Sarita la hija menor de José José le prohibió asistir a los homenajes. Y es que como todas las personas pudieron percatarse del comportamiento de la joven tras el deceso del artista de 71 años, la cual ocultó a sus medios hermanos el cuerpo de su padre y no permitía que nadie lo viera inclusive desde antes de su muerte. Supuestamente, el video que da a conocer esta versión asegura que la joven, Sarita no quería nadie la opracara por lo que solo veía la forma de alejar a este chico, que de ser cierto el vínculo de paternidad del cantante sería su medio hermano. Sarita Sosa ante la presión mediática que recibió para que dejara traer el cuerpo de su padre a México, petición que también hiciera el presidente del país Andrés Manuel López Obrador se vio forzada a aceptar con un sinfín de condiciones de por medio. Entre las muchas condiciones que interpuso, también buscaba controlar los asistentes al evento en México. En la lista estaban algunas personas que para nada eran del agrado de Sarita y entre ellos incluyó a Manuel José a quien enfatizó por ningún motivo quería que entrara a los homenajes. Aseguran que la joven le guarda mucha envidia y si antes lo quería lejos, ahora más ya que teme que busque pelear parte de la herencia de José José, según la información compartida en el enlace. Sin embargo, Manuel José como mencionamos cuenta con mucho talento y ha ganado muchísimo dinero por su cuenta desde que hace mucho inició homenajeando a su mal grande fan, el que supuestamente sería su propio padre José José. Famosa clarividente sospecha que José José fue asfixiado con una almohada monividente afirmó en un programa de televisión que una de las hermanas de Sarita Sosa, la hija del cantante, podría ir y parar a la cárcel. Asegura que se iniciará una investigación para determinar la verdadera causa de la muerte del artista. La llegada de la mitad de las cenizas de José José a México no ha sido el único suceso que ha impactado a los admiradores del intérprete de Gavilano Paloma, sino también la visión que ha revelado la clarividente monividente respecto a la muerte del artista. Fue durante el programa Hoy de México, en el que la psíquica aseguró que se abrirá una investigación para ver cómo murió José José y que una de las hermanas de Sarita Sosa, su hija menor, podría ir a la cárcel porque estafó al cantante. Monivaticina que siguen los problemas en torno a la familia del fallecido cantante y que se vienen muchos problemas legales por la herencia, en la que estarían involucradas las hermanas de Sarita y que, incluso, ellas podrían ir a la cárcel. En medio de este drama familiar, monividente también expresó que los hijos de José José iniciarán una guerra sin precedentes para sacar una buena tajada de la herencia del cantante. Veo a alguien de la familia por parte de la gente de Miami, preso, punto. Alguien de las medias hermanas de Sarita, Sosa, que vienen siendo hijas de Sara, Salazar, estará involucrada en cuestiones de cárcel, punto. Se va a abrir una investigación por cuestiones de la muerte de José José, si realmente murió por cuestiones de enfermedad o por almohada o algo por el estilo. Moni es la vidente transgénero más conocida en la televisión mexicana, y sus visiones han sorprendido muchas veces, predijo la muerte de Juan Gabriel y hasta los terremotos ocurridos en México. Como asfixia, dijo. Es una astróloga y psíquica nacida en Cuba cuyas predicciones le han valido un gran número de seguidores en línea, particularmente en Facebook donde tiene más de 3 millones. Su carrera en las redes sociales empezó con la creación de su blog en el 2009. Comenzó a trabajar como psíquica poco después de haber sido alcanzada por un rayo en 1989. El amor acaba. Traer cenizas de José José costó a México 1.5 MDP. La urna contenía alrededor de 800 gramos de las cenizas de El Príncipe de la Canción. Traer parte de los restos de José José a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana costó 1.5 millones de pesos al erario. De acuerdo con información del diario Reforma, retomada por Oscar Mario Beteta, las cenizas de El Príncipe de la Canción fueron trasladadas de Miami a México en un avión de la Sedena, un Boeing 737-800, con capacidad para 162 pasajeros, que se utiliza regularmente para trasladar tropas. En el avión viajó la urna con la mitad de las cenizas, alrededor de 800 gramos, del intérprete de El Triste, así como sus hijos mayores Marisol y José Joel, entre otras 10 personas cercanas a la familia, dos funcionarios de la Cancillería, el diputado federal Sergio Mayer, y 30 reporteros. De combustible se habrían pagado 35.000 dólares, debido a que fueron 5 horas de traslado, considerando que el avión consume 850 galones por hora, y cada galón tiene un costo de 8.28 dólares. Traer parte de los restos de José José a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana costó 1.5 millones de pesos al erario. Un aplauso para el amor, cantando, profesor y alumnos del Poli se despiden de José José. El profesor le pidió a sus alumnos que se despidieran de El Príncipe de la Canción con mucho respeto. La muerte de José José fue resentida por todos los mexicanos y es que, sin importar la edad, cualquiera persona ha disfrutado de al menos uno de sus canciones. Por ello, un maestro del Instituto Politécnico Nacional, IPN, invitó a sus alumnos a brindarle un pequeño tributo al cantante. No todo es la ciencia, como lo que acabamos de estudiar, también somos seres humanos, que vivimos y sentimos. El profesor anotó que, al no poder ir a la Basílica de Guadalupe o al Palacio de Bellas Artes, tendrían que conformarse con una pequeña despedida en el salón de clases. Hoy lo vamos a despedir aquí, con todo el respeto al señor José José, guardando 30 segundos nada más de silencio. Y al finalizar, ¿qué les parece si entonamos una estrofa de una canción? A través de un video, que se publicó en redes sociales, se puede ver el emotivo momento, cuando tras los 30 segundos de silencio, los alumnos y el profesor empiezan a cantar una parte del tema lo pasado, pasado. Finalmente, todos aplauden unos segundos.